Un hombre identificado con los apellidos Morales Salas fue el que llevó la peor parte en una colisión donde estuvieron involucrados dos carros y una motocicleta y que se reportó este martes minutos después de las 6 de la tarde en Macho Monte de Ciudad Cortés en Osa, todo esto sobre la carretera costanera. Según el reporte Morales, quien era el conductor de la motocicleta presentaba una amputación en una de las extremidades inferiores. Los conductores de los carros fueron identificados con los apellidos Guzmán y una mujer de apellido Valverde. Ambos también fueron trasladados al hospital de Ciudad Cortés debido a las lesiones que presentaban. Las causas del accidente quedaron bajo investigación de las autoridades, pero no se descarta que la intensidad con la que llovía en el momento del accidente colaborara con el hecho que necesitó la intervención de Cruz Roja, bomberos, fuerza pública y policía de tránsito. Estaba lloviendo mucho y la visibilidad era muy complicada, posiblemente eso pudo incluir en el accidente. No se sabe con exactitud cuáles fueran las causas del accidente. Se estaba levantando y haciendo los croquis para que se pueda determinar cuáles fueran las posibles causas del accidente. Al llegar a la escena tenemos la colisión de dos vehículos con una motocicleta en el cual tenemos tres pacientes, tres de ellos en condición roja. Uno de ellos sufrió una amputación en una de las extremidades inferiores. Los tres pacientes fueron trasladados al hospital Tomas Casas por unidades de Cruz Roja. Con el comienzo de las lluvias, las autoridades se recomiendan precaución, bajar la velocidad y tener un buen estado, escobillas y luces de los vehículos.